Bueno, como vemos acá, pues, ¿quién es el que van a tomar acá? Cuatro. ¿Qué va? ¿Qué va a hacer adelante? Aquí, aquí. ¿Mire? Aquí, aquí acaban seis más, vean. ¿Qué? ¿Tú aquí adelante? ¿Tú aquí adelante? ¿Dónde está? No, vía, vía, vía. Voy a traer el otro, voy a traer. Mira, acá hay un puesto. Sara, acá hay un puesto.